¡Ey! Ya no puedo más, esta cruda soledad Y esta sociedad no me deja respirar ¡Ey! Vamos a cambiar, mal humor por libertad Hoy hay que celebrar, esta noche es especial Sube el volumen de tu risa, mi niña Prepararé los tragos de diversión Está prohibido no gritar de alegría Ven a bailar, la fiesta comenzó Quiero brindar hasta que salga el sol Y terminar en una habitación Y hacerlo ¡Ey! Me noto un amor que me mata de calor ¡Ey! Dice el corazón. Woo, ¡Woo, woo! Stop! No le des stop, que no acabe la canción Yo solo quiero ver, juntos el amanecer Sube el volumen de tu risa, mi niña Prepararé dos tragos de diversión Está prohibido no gritar de alegría Ven a bailar, la fiesta comenzó Quiero brindar hasta que salga el sol Y terminar en una habitación Y hacerlo por... En un segundo, vamos a cambiar el mundo Tú y yo, y todos juntos Vamos a cantar esta canción Ven a bailar, la fiesta comenzó Quiero brindar hasta que salga el sol Y terminar en una habitación y hacernos go Corren a bailar, la fiesta comenzó Quiero brincar hasta que salga el sol Y terminar en una habitación y hacernos go Corren a bailar Hasta que salga el sol En una habitación